Conectados con Andesco, día del árbol, día de la tierra, día del agua. No es solo conmemorar, sino también actuar. Por eso Andesco se sumó a la Sembratón Nacional, plantando 500 árboles junto a Enel Colombia, aquí en el Bosque Renaza. Esto es solo una muestra del compromiso que ha tenido el sector de servicios públicos y comunicaciones con la meta del Gobierno Nacional de sembrar 180 millones de árboles. Solamente este sector ha alcanzado casi 14 millones de siembras. ¿Cuáles son los beneficios de sembrar árboles? Aquí se los contamos. Primero, regulan el flujo de agua y son determinantes en la prevención de inundaciones. Segundo, juegan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático, ya que fijan el CO2 atmosférico y lo convierten en oxígeno. Y tercero, aumentan la biodiversidad, ya que funcionan como hábitat, alimento y protección para animales y plantas. 50.000 árboles se han sembrado aquí en el Bosque Renace desde que se creó. Desde Andesco estamos comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y uso sostenible de los ecosistemas. Si Colombia respira, nosotros respiramos. Así que recuerden que cada acción cuenta y cada raíz cuenta.